¡Ah, y otro día más en el pueblo! Bueno, voy a ir al parque a jugar con mis amigos un rato. La, 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 la... ¿Y mis amigos? ¡Qué raro, han desaparecido! ¡Aaah! ¿Qué haces aquí, vendedor trajeado? ¡Oh, Joel! ¡Qué bien que estés aquí! ¿Vendedor trajeado y mis amigos? ¡Ja, ja! ¿Tus amigos, Joel? Los he encerrado en un sótano alejado de aquí. ¿Qué? ¿Por qué harías eso con mis amigos? Porque me gusta el dinero, Joel. Y ahora te voy a pedir un rescate de 10 millones de dólares. ¿Qué? ¿10 millones de dólares? ¡Pero eso es mucho dinero! Yo apenas tengo, eh, 3 pesos. Pobre. Bueno, ya me encontrarás una forma de pagarme. Si no me pagas en 24 horas, olvídate de tus amigos, Joel. ¡Adiós! ¿Qué? ¡No, mis amigos! ¡No! O no tengo que pensar una forma de conseguir 10 millones de dólares. ¿Pero de dónde saco yo tanto dinero? Si no tengo trabajo, no tengo estudios, ahora no tengo amigos porque se los han secuestrado. ¿Qué hago? ¡Ah, ya lo sé! Voy a hacer lo que toda persona en mi situación haría. ¡Volverme cantante! Y voy a ser el cantante más famoso de todo el mundo. ¡Y todo el mundo me va a admirar! ¡Vamos, vamos! Señor Aldeano, señor Aldeano. Mira, persona con la que probar nuestras habilidades, ¿eh? ¿Le gustaría oírme cantar? Oh, Joel, ¿te has hecho cantante? Claro que me encantaría oírte. Pues claro, allá voy. ¡La, la, la! ¡La, la! ¡Ah, qué mal canta, Joel! ¡Qué mal canta! ¡Su oído me duele! Mira, tampoco canto tan mal. ¡La, la, la, la! ¡Eh! ¡Oye, que tampoco canto tan mal! ¿Verdad, perrito? Tampoco es para tanto. ¡La, la, la! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eh, eh! ¡Está muerto! ¡No! Bueno, pues igual entonces sí que es para tanto. ¿Tan mal canto? Ah, ¿sabes qué? Necesito recuperar a mis amigos de alguna forma. Vamos a aprender a cantar y a volvernos de los mejores cantantes de todo el mundo. Vale, vamos a mirar algún tutorial en YouTube. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un tutorial de cómo cantar. Hoy vamos a aprender a cantar. Repitan conmigo. ¡La, la, 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 la! ¡Felicidades, ya saben cantar, adiós! ¡Compré mi curso de 20 dólares! ¡Ah, cómo lo voy a pagar yo 20 dólares a él o por un curso! ¡No, no, 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 no! Tengo que encontrar métodos mejores. ¡No he aprendido a cantar con eso! ¡No me ha servido de nada! Tiene que haber alguien que sea cantante. ¡Vamos a buscarlo por el pueblo! ¡Señor aldeano, señor aldeano! ¡Ay, Joel, no! ¡Por favor, no vengas a cantar otra vez! ¡Me vas a romper los tímpanos! ¡No, señor aldeano, no vengo a cantarle! ¡Vengo a pedirle ayuda! ¿Se ve cantar o algo así? ¡Yo, cantar, Joel! ¡Pues obviamente, Joel! ¡Yo fui el cantante más famoso de mi época! ¡Míster Esmeralda! ¡Oh, no me suena de nada! ¡Cómo no te va a sonar de nada, Joel! ¡Estaba en todos los hits! Hice álbumes con Michael Jackson, Elvis Presley, David Greta, Beethoven... ¿Pero Beethoven no murió hace como 200 años? ¡Egual, Joel! ¡Yo tengo más! ¡Vale, pues me puedo ayudar, por favor! ¡A ver, Joel, creo que tengo que cuestionar en todas tus habilidades de canto! ¡Vuelve a cantar! ¡Para, para, Joel! ¡No sabes cantar! Esto va a requerir medidas extremas. ¿Medidas extremas? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer un conciertillo para ver cuál es el feedback de tu audiencia. ¡Sígueme! ¡Oh, ¿a dónde vamos? Ya casi estamos, Joel y bienvenido... ¡El recinto de canto! ¡Oh, el recinto de canto! Vale, voy a traer a unos de mis colegas aldeanos a ver qué opinan de tu canto. ¡Oh, me encantará, me encantará! Oye, pero no sé qué cantar. Bueno, me lo pensaré. Vamos a pensar, ¿qué? ¿Qué canción podemos cantar? Creo que soy muy novato para componer una canción, así que vamos a cantar una popular. ¡Oh, ya lo tengo! Puedo cantar esta que salía en los vídeos como era, Bicos. I'm happy, claruró, iririri. Perfecto. ¡Y a ver, les va a encantar a todos! ¡Uy, parece que el aldeano ya los tiene ahí, señor aldeano! ¿Ya los tiene? Sí, Joel, están listos para ver tu presentación, tu obra maestra. Así que adelante, canta, toma el micrófono. ¡Oh, perfecto, perfecto! ¿Qué opinan? Niño, no os puedo ofender, pero canto es fatal. Sí, yo la verdad es que opino igual, me duelen los oídos. Yo solo he venido porque el aldeano me había dicho que hay comida gratis. Ay, aldeano, creo que no les ha gustado. ¡Tonterías, tonterías, Joel! ¡Es el feedback inicial! Tienes que aprender del feedback para ser mejor. Eh, supongo que tienes razón. Ahora me da miedo a cantar en público. ¡Ah, me voy de aquí! Dios, necesito contratar un profesor de canto. Pero, ¿dónde puedo encontrar un profesor de canto en el pueblo? ¡Oh, espérate! ¡Tengo la persona perfecta! ¡Vamos a hablar con el profesor! ¡Profesor, profesor! ¡La, la, la! ¡Eh! ¡Uh, hola, Joel! ¡Cuánto tiempo! ¿A qué vienes? ¡Profesor, necesito su ayuda! ¡Eh, necesito aprender a cantar! ¡Oh, profesor de canto! ¡Perfecto, Joel! Yo fui instructor de canto durante 25 años. ¡Oh, perfecto! ¡Vale! Eh... Pues, ¿qué hago? ¡Primero enséñame cómo cantas! ¡Perfecto, mira! ¡Pico! ¡Tamos bien! ¡Uno, baby! ¡You feel! ¡Oh, Joel! ¡Ah, cállate! ¿Tan malo? Sí, tan mal cantas. Pero tranquilo. Hay solución. Primero vamos a aprender las notas. Mira, voy a tocar una tecla en el piano. Necesito que la repliques. ¡No! ¡La! ¡No, Joel! ¡Esa no es la nota! ¡Otra vez! ¡La! 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 ¡Oh, niño, no! ¡Eres malísimo! Igual si tocas tú el piano aprendes algo. Venga, tócalo. Venga, vale. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Oh, mis oídos! ¡Para, para! ¿Qué haces con el maldito piano? ¡Que me lo rompes! ¡Que cuesta mucho dinero! ¡Ah, perdone! ¡La, la, 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 la! ¡Pero que paren, niño pesado! ¡Fuera de mi clase! ¡No mereces que te enseñe a cantar! ¡Eh, pero, eh, pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, nadie me quiere enseñar a cantar! ¿Yo qué voy a hacer ahora? ¡Ah, voy a recurrir a la persona que todo hombre desesperado va! ¡Larry! ¡Larry, por favor! ¡Abre! ¡Necesito tu ayuda! ¡Oh, quién llama a la puerta! ¡Hola, Joel! ¿Vienes a verme de visita? ¡Has interrumpido mis siete horas de My Little Pony! ¡My Little! ¿Sabes que me da igual? ¡Necesito tu ayuda, Larry! ¡Oh, Joel! ¿Qué te pasa? ¡Te veo muy triste, amigo! ¡Necesito aprender a cantar! ¡Pero nadie me ayuda, Larry! ¡Nadie me ayuda! ¡Oh, tampoco hace falta que llores, Joel! ¡Eh, ven al piso de arriba! ¡Creo que tengo lo que te va a solucionar la vida! ¿La, solucionar la vida? ¿A qué te refieres? ¡Mira, ponte aquí en el ordenador, Joel! ¿Verás, Joel? ¡Te voy a explicar! ¡Es que ahora mismo nadie canta! ¿Nadie canta? ¡No! ¿Para qué aprender a cantar si te lo puedo hacer el PC por ti? ¿Cómo que me lo puede hacer el PC por mí? ¡Explícate! Mira, pues voy a cantar aquí al micro... ¡Ah, qué mal cantas! Cantas peor que yo, creo. Y ahora mira, Joel, con el poder de la computación... ¡Mira cómo suena! ¡La, la, 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 la! ¡Wow, qué bien suena, Larry! ¿Cómo has hecho eso? Verá, Joel, es que soy un experto en todo, ya lo sabéis. Hasta en waifus. Sí, hasta en waifus. Vale, ¿me enseñas a hacer eso, por favor? ¡Claro, Joel! Mira, es muy fácil. Canta por aquí en el micro. A ver, eh... ¡La, la, 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 la! Perfecto, ahora le meto unas líneas de código... Y mira cómo suena. ¡La, la, la, la! ¿Ves qué bien canta, Joel? ¡Ah, qué guapo! Eh, me, 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 me lo mandas a mi PC, por favor. Claro, Joel, te lo mando por Discord. Bueno, yo voy a seguir aquí viendo My Little Pony... Eh, fuera de mi casa. Eh, vale, gracias, Larry. ¡Adiós, yuppie! Ojo, que por aquí puedo iniciar mi carrera. Vale, vale, vale. Tenemos que iniciar un tema. Tenemos que entonces empezar a componer nuestra primera canción. ¿Cómo podría titularla? ¡Oh, ya lo sé! Igual le puedo robar la canción a él o seguro que no le importa. Así que vamos a grabar el pueblo, pero versión Joel. Vale, vamos a empezar. En el pueblo todos bien la pasamos y juntos disfrutamos. A ver, a ver, creo que eso ha quedado perfecto. A ver. En el pueblo todos bien la pasamos y juntos disfrutamos. Sé que te gustará. Si estás triste te animamos. ¡Oh, mucho mejor! Vamos a subirlo. Y listo, yo creo que ya lo tenemos. Me voy a ir a dormir a ver cómo está mi canción mañana. Es el día siguiente. ¡Oh, a ver cuántos likes tiene mi canción! Eh, tres likes. Eh, creo que voy a hablar con Larry mejor. ¡LARRY! ¡Ay, Joel! Me has interrumpido mi sesión de My Little Pony. Eh, no ha tenido éxito mi canción. Me has mentido. El autotunero sirve. Calma, Joel. Calma, calma. Todo llega con su tiempo. También tienes que aprender a cantar un poquito, ¿no? A mí me ha gustado la canción. En el pueblo, a todos bien la pasamos. ¡Sí, a ti y a otros dos más! ¡A nadie más! Bueno, Joel, por algo se empieza. Yo en mi primera canción tuve cero likes. Bueno, miento, uno de mi mami. ¡Ah, la rusa! Sabes que no me puedo enfadar contigo. Por lo menos me has dado el autotune. Voy a buscar mejores formas de hacerme famoso. Dios, qué exigente es la gente. ¡Señor aldeano! ¡Señor aldeano! ¡Oh, Joel! Acabo de ver tu parodia. En el pueblo, a todos bien la pasamos. Sí, sí, muy chula, muy chula, ¿eh? Pero, por favor, necesito su ayuda. ¿Ayuda con qué, Joel? Si cantas muy bien, vas a ser un... un éxito. Vas a superar al Batman y ese que ahora ven tanto los jóvenes. Pero vas a necesitar un poco de ayuda, Joel. Porque veo que no tienes visitas. Sí, ese es mi problema. No tengo visitas. Vale, Joel, pues vamos a recurrir a una alternativa. Necesitas tener un personaje en el que camuflarte. ¿Un personaje en el que camuflarme? Pues claro, Joel, te tienes que hacer famoso de alguna forma. Y siendo Joel, no lo vas a ser. ¿Estás diciendo que me va a pasar por alguien que no soy yo? No, Joel, no, no entiendes. Es crear un personaje a partir de ti para que simule una personalidad alterna. Como un alter ego. ¡Oh, suena chulo! Vale, Joel, pues vamos a la tienda de ropas. Con ese outfit tan básico nadie te va a ver. Pareces mi abuela. ¡Oye! Bueno, vamos a la tienda de ropas. Perfecto, Joel, esa ropa te queda tremenda. A ver, a ver, bueno, no me acaba de convencer a mí, ¿eh? Que sí, Joel, tienes mucho flow. Así seguro que tienes éxito con alguna mujer. Oye, tampoco te falta insultar, ¿eh? No faltes al respeto. Bueno, Joel, yo solo digo verdad, ¿eh? Vale, perdón, verdad. Vamos, ya estoy muy bien. Vale, Joel, pero ahora también vas a tener que cambiarte el nombre. Joel de Espe es un nombre básico. Ven, niño de cinco años. ¿Y qué sugieres que me ponga? Algo que quede bien, Joel, algo increíble. Igual que yo me llamaba Mr. Esmeralda. Pues tú te vas a llamar... El gorrita. ¿El gorrita? ¿No se te ocurre nada mejor? De hecho, yo te lo he puesto. ¿Qué? ¿Me llamo el gorrita, maldita sea? Bueno, Joel, sígueme y te voy a hacer una estrella súper famosa. Vas a colaborar con todos los que quieras. Primero vamos a comprar unas cuantas cosas para tu carrera de artista. Ahí está, compramos esto, esto también y esto. Listo, Joel, estás listo. Vamos a tu casa que te deben llegar por Amazon. Vamos, vamos, vamos. Qué ilusión, me has comprado cosas. Sí, Joel, luego te quitaré el 90% de lo que ganes. Vamos. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada, nada, vamos. Y listo, Joel, creo que ya ha llegado. Sí, ya está aquí, mira. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bienvenido, Joel, a la gran sala de grabación. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Qué chula! Sí, Joel, aquí vas a poder grabar todo lo que quieras. A máxima calidad. ¡Wow! Gracias, aldeano. ¿Cómo se lo puedo pagar? No me lo vas a pagar tú, me lo van a pagar luego cuando te robe dinero de tus canciones. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, cállate y ponte a componer tus temas. Yo voy a hacer de mixer. ¡Adiós, Joel! ¡La, la, 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 la! Joel, cantas muy mal, cantas muy mal. ¡Tienes que cambiar tu voz de canto! ¿Cómo que cambiar tu voz de canto? Sí, por ejemplo, cuando yo cantaba esta no era mi voz. Mi voz era más... ¡La, la, 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 la! ¡Proga a hacerlo tú! A ver, eh... ¡La, la, 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 la! ¡Perfecto, perfecto! Mira, prueba a decir... ¡Ya, ya, 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 ya. A ver, voy a procesarla... ¡Ya, ya, 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 ja, ya, 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 ya. ¡Oh, Joel, cómo vas mejorando! Vale, vamos a escribir una letra juntos. Vale, ¿de qué debería ser la canción? ¡Pues del dinero, Joel, del dinero que vas a ganar! Toma, escribe en este libro la letra, Joel. A ver, pues, ¿qué debería escribir sobre el dinero? A ver, pues, empecemos como lo de siempre, ¿no? ye ye de el gorrita en el mic y luego que podría poner el dinero es dinero 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 aprende algo dinero perfecto pues lo voy a firmar al lado voy a cantarlo ya verás esto va a ser un éxito si me gusta la letra yo venga voy a mezclarlo vamos a ver cómo suena yo yo el gorrito en el ma el dinero es dinero 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 aprende algo dinero yo yo el aldeano en producció yo yo eso va a ser un éxito o no soy yo bueno no sé yo si un éxito si vamos a publicarlo yo vamos a publicarlo listo le metido algunos efectos para que suene mejor mira yo yo el gorrito en el mic el dinero 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 aprende algo dinero así que es una mejor de ello hoy mira está subiendo las visitas un millón dos millones cuatro seis jueves está siendo famosísimo dios te ha felicitado joe biden el presidente de los estados unidos no en serio señor eres increíble dios que locura que locura no te lo puedes creer acabo de cerrar un contrato millonario millonario de cuantos millones estamos hablando uno o sea que yo me quedo 900 mil y tú 10 mil oye es que yo he hecho toda la mezcla y todo lo importante yo el bueno vale también he cerrado un contrato por 10 millones de dólares yo el de los cuales tú te quedas una con serio hay que hacer pues dar un concierto yo el sígueme que estás a puntualidad el mayor concierto de tu vida y que tengo que cantar la canción no yo él me han dicho que hagas freestyle así que tú canta lo que sea y ve haciendo rimas a ver qué sale oh dios mío qué ganas de dar el concierto dios puta gente vale vamos para allá yo 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 el corrido en el mic estaba con él o hielo se tiró un pedo y luego me encontré agüita y agüita se tiró un pedo en una botellita yo 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 el borrita en el mic yo 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 gracias 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 es un honor es un honor gracias gracias dios aldeano creo que lo he petado no ha sido increíble lo has hecho perfecto vuelve a tu casa dios señor aldeano ha sido increíble señor aldeano si yo lo vamos a hacer de ahora acabo de reservar una colaboración con bad bunny y me ha pasado tus líneas dios con bad bunny en serio si yo él si completas esta canción yo creo que ya por fin conseguirás más de 10 millones de dólares en la cuenta del banco perfecto perfecto pues vamos a grabarla perfecto te dejado un guión dentro venga me pongo aquí a ver vamos a cantar esto vamos para allá yo 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 el gorrita con bad bunny yo yo en esta tarde llegamos a la fama desde casa con el aldeano despertamos con ganas guau esto va a ser un éxito yo perfecto lo has grabado tremendo se lo voy a mandar bien perfecto perfecto que ganas perfecto ya lo están subiendo a que no le hizo yo al cua 100 millones de visitas y guau mira cómo sube somos ricos somos ricos dios más 20 millones de dólares en la cuenta ahora sí que sí puedo salvar a mis amigos vamos vamos al techo al techo porque vamos al techo joel al techo tengo unos aviones de emergencia por si pasaba esta adiós mío vamos a ver subete adiós no vamos escapamos yo voy a la escrape ya vamos vamos a aterrizamos aterrizamos a dios joel casi nos maten eres un idiota y un pedo a juel perdón perdón sabes que no me gusta esto de la fama cuánto dinero hemos generado 10 millones yo es lo que significa que tú te quedas bien tengo el suficiente dinero para volver a mi vida normal señor aldeano ya no quiero ser el gorrita porque no yo veo si todo ha ido perfecto hasta ahora por eso mismo no me gusta la fama quiero vivir una vida tranquila junto a mis amigos señor aldeano pero bien todo el dinero que haremos piensa en el dinero yo pienso en el dinero menos mal es hora de desechar ese personaje ya no quiero ser más el gorrita a ver y ahora qué hago con estos frikis fuera de mi casa el gorrita ya no vive aquí a qué decepción listo ya tengo mi casa otra vez ya y he pagado el rescate de mis amigos ha vuelto toda la normalidad la elección del día supongo es que no te hagas cantante con autotune supongo no no lo sé bueno si quedan más bien miento con estos dos y si te ha gustado mucho el vídeo suscríbete adiós